Banda, bandita, bandola, no me lo van a creer, estamos con los ayelotes, ayelotes, papá. Y aquí está el Sobek, que se vino desde trabajar, se vino directamente a la arena Roberto Paz para despejarlo en su aniversario, ¿no, mi Sobek? Así es, carnal, este, venimos y les dimos su clase a los de Alclan 110 para que vean quiénes son los jefes, a juego, arriba los eloteros, cabrones. Así es, oye, es para la gente que nos está viendo, que no sabe, ¿por qué siempre traen el deshidralaga, carnal? Porque, pues, diferentes presentaciones, tenemos las de los Picapiedras, próximamente en la de GHC van a ver una bien perrona, ahora en los ojos la del sidral, pero vamos a darle para adelante, carnal. Yo pensé que si no los patrocinábamos, o sea que no trabajan ahí ni nada, ¿o qué rollo? No, qué chingados, no nos patrocinan ni madre, ni un puto square. ¿Ni un sidralito, ni nada? No, 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 o sea, nos mandan a la guerra y sin fusil. No, pues yo como, yo pensé que allá afuera debe estar el camión y todo el rollo, ¿no? Pues bueno, fuera. No, pues ya está, para Lucha Libre es el lenguaje, se me trae la lengua. Desde aquí, desde la Sagrada Lucha de Roberto Paz, con el buen sobex, nos mando, digan, chivas luchas en rock'n'roll. De nuevo, y arriba los eloteros, perros. ¡Ay, elotes!